Amigos, tengan todo muy buenas tardes, noticias de último minuto. Según se dio a conocer ahora brevemente en el día de hoy, a través de las redes sociales y la prensa independiente, el funeral de relletonero cubano José Manuel Carvajal, más conocido como el Tiger, se realizará el próximo fin de semana 18 y 19 de octubre, justamente aquí, en la iglesia del rincón de San Lázaro de Jayalía. Allí el cuerpo estará expuesto para que todos los fanáticos y las personas que quieran rendirle tributo se acerquen a este lugar. Así lo confirmó Jorge Junior, primo del Tiger, quien viajó recientemente aquí, a la ciudad de Miami, para encargarse por parte de la familia de todos los arreglos de su funeral y pronto traslada a la isla. El líder de los cuatro pidió paciencia a todos sus seguidores, indicando que en los próximos días se van a dar muchos más detalles al respecto. Y también sobre los horarios del evento fúnero. También dejó saber que la familia está trabajando con las autoridades para repatriar los cuerpos del Tiger a Cuba, donde sería enterrado junto a su mamá. Y es que esta decisión es un deseo compartido por todas las personas allegadas y alejadas del mismo. Quienes desean que el Tiger descanse en su tierra natal, la isla que lo lanzó a la fama. Para los que no conocen el lugar, la iglesia del Rincón de San Lázaro se queda ubicada en el 1190 del East y la Cuarta Avenida, en Jayalía, Florida, 33010, aquí en Estados Unidos. Esta iglesia es muy conocida por todas las personas de la comunidad cubana aquí en el exilio. Es acogedora y también se han brindado ceremonias religiosas muy bellas. Mientras, en los próximos días se seguirán dando más detalles sobre los funerales del Tiger. Yo soy Niño, reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. De esta manera te vas a poder enterar no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede con los cubanos fuera de allá.